¿Cuál es el tenis-tenis? ¿Te emociona ver un poco la pista así, ver que la ciudad comparte esta pasión por el tenis que tenéis? Por supuesto que sí, el ver unas raquetas de tenis aquí, donde estamos en la Virgen Blanca, para mí es totalmente un orgullo, porque claro, soy un amante del tenis y que el tenis se dé a conocer a lo que es toda la ciudad, cuando ha sido también un deporte que se ha tenido como elitista, que actualmente no lo es para nada, pues es una gran ilusión. A nivel deportivo, el salto que sea cualitativo es importante con un ITF 60.000. ¿Qué tenistas vamos a ver, Peli, de primera categoría? Vamos a ver, tenistas de mucha, mucha, mucha categoría, creo que andaremos cerca de entre las 100 de España y por otro lado de todos los países, van a venir de un montón de países. Esta tarde sabremos mucho más datos, porque la firma y el sorteo es a la tarde, hoy tendremos exactamente a la tarde todos los datos de las jugadoras. Para quien no sabe cómo funciona el circuito de ITF, ¿qué significa para una ciudad como Vitoria celebrar un ITF 60.000? Pues creo que todos los vitorianos tenemos que estar totalmente orgullosos, porque si no recuerdo mal, un 60.000 creo que en España es el, no sé si es el segundo o tercero, no hay más 60.000 femeninos en España, pero estamos hablando en España dos o tres torneos de este tipo, creo que para la ciudad es increíble.